El Señor El Señor Volverá En las nubes Con gran majestad Hoy velar Y orar Porque viene A llevarte Al hogar Despertar Y esperar La promesa Que Dios cumplirá Él vendrá Él vendrá Hoy Pues a preparar Un lugar Dulce hogar Y al venir Otra vez Pues irán Junto a mí Esta es la gran verdad Que el Señor Prometió No perdamos La fe Esperó Si me voy y preparo Un lugar para vosotros Vendré otra vez Y os tomaré conmigo Para que donde yo estoy Ahí estéis Vosotros también El Señor El Señor Volverá En las nubes Con gran majestad Hoy Hoy velar Y orar Porque viene A llevarte A robar Despertar Y esperó Y esperó La promesa Que Dios cumplirá Él vendrá Él vendrá Hoy Pues a preparar Un lugar Dulce hogar Y al venir Otra vez Pues irán Junto a mí Esta es la gran verdad Que el Señor Prometió No perdamos La fe Esperó Volverá Vostra Voy Volverá A dormir En las nubes Jesús Volverá Él Vendrá Por aquí Él Vendrá En las nubes Jesús Vendró Hoy Pues a preparar Un lugar, dulce hogar Que al venir otra vez Pues irán junto a mí Esta es la gran verdad Que el Señor prometió No perdamos la fe Esperar Vendrán Él vendrán Vendrán Sí, vendrán